muy buenos días amigos por aquí el buche para una nueva preparación de queso yo pensé que iba a ser más por esta temporada pero bueno decidí hacer este este vídeo entonces ahorita vamos a hacer un queso de pasta aislada yo tengo ya cuatro leches de cuatro galonas de leche que es cruda sin embargo voy a utilizar un kefir que es este que está aquí pero no le tengo mucha confianza por lo siguiente hace cuestión de un mes hice o intenté hacer un queso de pasta aislada con leche cruda usando un probiótico y el suero quedó muy baboso y no se podía separar de la cuajada entonces tengo cierto temor que con este que yo realmente nunca he trabajado con kefir este pueda pasar lo mismo entonces lo que voy a hacer es lo siguiente compré cuatro galones pero de leche pasteurizada homogeneizada para hacer la prueba primero te voy a utilizar dos galones para probar el kefir y otros dos galones con el cultivo que yo siempre utilizo para pasta aislada que es el tm 81 que le voy a poner los componentes que siempre se los pongo de lo que tiene esto tiene recto coco termófilos y lactobacillus vulgaris estos son los componentes del del tm 81 y para el el kefir vamos a ponerlos acá tiene muchos componentes entonces aquí los encuentro aquí también todo esto bueno quizás parte de los que están aquí los tiene los que hay aquí también están en el tema 81 pero veo demasiado demasiado este cultivo entonces bueno temiendo de que pueda pasar eso voy entonces a a probar primero con la leche pasteurizada que es mucho más barata que la leche cruda acá en la región entonces bueno para los dos galones de que voy a utilizar con el kefir según mi amigo de eric fontalvo de la región de españa que es el experto en este en estos kefir él utiliza 17 gramos por litro de kefir entonces tenemos dos galones que son 7.5 litros entonces yo utilice aquí 128 gramos que es lo que le corresponde a esa esa cantidad de leche lo otro que tengo es cuajo utilice 2.5 mililitros o media cucharadita de cuajo de este de fuerza de 300 y mcu acuérdense que este 300 quiere decir que por cada mililitro del del coagulante le sirve a tres litros de leche entonces estoy utilizando para los 7.5 2.5 litros de 2.5 mililitros de cuajo y lo diluir en un poquito de agua igualmente como esta es una leche pasteurizada vamos a utilizar el cloruro de calcio aunque hay gente que dice que no debe utilizarse el cloruro de calcio cuando uno pretende hacer pasta aislada pero yo lo he hecho y no he tenido problemas hasta ahorita entonces acuérdense el cloruro de calcio como durante el proceso de pasteurización se ha perdido muchas propiedades de la leche sobre todo con el calcio este este adictivo busca restablecer esas propiedades iniciales que tenía la leche entonces igualmente se le está agregando para los dos galones media cucharadita fíjense que aquí dice que un cuarto de cucharadita le sirve a un galón entonces yo he hecho dos media cucharadita para los dos galones que vienen siendo también 2.5 mililitros y lo diluido en un poquito de agua agua la que estoy utilizando es agua destilada ok eviten utilizar agua que pueda tener cloruro entonces para curarse en salud utilicen agua agua destilada entonces para la otra preparación como voy a decidirme bien sea si usar el kefir o quedarme con el TM81 para trabajar la leche cruda entonces para el TM81 a esos dos galones o 7.5 litros le corresponde un cuarto de cucharadita del TM81 el compuesto y igualmente estoy utilizando la misma cantidad de cuajo que es 2.5 mililitros o media cucharadita de cuajo igualmente para el cloruro de calcio lo mismo 2.5 mililitros o media cucharadita de cuajo de cloruro de calcio y diluido en un poquito de agua entonces bueno lo que vamos a hacer ahorita es preparar dos ollas para calentar ambas leches vamos a llevar la temperatura inicialmente a 30 grados entonces en ese momento le vamos a agregar el cultivo a una y el TM81 a la otra y vamos a dejar que eso madure durante una hora y ahí entonces cuando vamos a cuajar bueno entonces ya les muestro cuando esté calentando la leche perfecto ok entonces ya tengo las dos ollas aquí tengo 7.5 litros 7.5 litros he escogido la de la izquierda la grande para agregar el kefir con el floruro y el cuajo igualmente acá tengo el cultivo TM81 y tengo el floruro y el cuajo ok entonces lo que vamos a hacer ahorita es llevar las temperaturas de ambas ollas a 30 grados para entonces agregar los cultivos en ambas ya les muestro cuando alcancemos esa temperatura probablemente en una alcance primero y en otra después ok listo ok aquí me puse a jugar con los fuegos para que tuviera la misma temperatura de 30 al mismo tiempo ya la acabo de alcanzar entonces estoy apagando fuego en las dos lo que voy a hacer primero lo que voy a hacer primero es en el de la derecha agregarle el cultivo TM81 acuérdense que este cultivo debe ser rehidratado osea que lo vamos a agregar y vamos a tapar y a esperar 5 minutos porque el se rehidrate no? y ya estoy terminando aquí vamos a tapar y a marcar 5 minutos en el cronómetro 5 minutos para entonces revolver este ya está líquido no necesita rehidratar nada el kefir vamos a ver como nos va con este cultivo lo que vamos a hacer es que lo vamos a revolver un rato que lo mezclemos bien en la olla y entonces vamos a marcar una alarma para este ya voy a chequearla ahora para entonces marcar en el reloj una alarma que a la hora que a la hora me suene para dejarlo entonces madurando durante una hora y luego entonces el otro también lo vamos a madurar una hora ahorita son las 8 y 12 entonces vamos a dar la alarma y vamos a crear una alarma que nos suene ahorita son 8 y 12 serían 9 y 12 ok 6 ahí está entonces a las 9 y 12 nos va a sonar y ahí es cuando vamos entonces a agregar el cloruro y luego el cuajo ahorita les muestro entonces cuando hayan pasado los 5 minutos que ya van a estar casi para entonces revolver el cultivo TM81 en la olla de la derecha ya nos vemos ok vamos a darle unos 30 segundos allí para asegurarse que quede bien mezclado asegúrense de traerse lo que está en el fondo hacia arriba y vuelvan al fondo otra vez ok para que el cultivo quede bien mezclado en toda la en toda la leche ok bueno entonces ya terminamos de mezclarlo que vamos a hacer ahora con el reloj de aquí del microondas voy a marcar una hora para no confundirme 60 minutos para entonces dejar madurando el cultivo TM81 en esta olla de la derecha ok y acuérdense aquí tenemos el kefir bueno ya nos vemos cuando tengamos que agregar cloruro y cuajo listo bueno ya se cumplió entonces la hora de maduración en la olla de la izquierda la del kefir entonces le agregamos primero el cloruro de calcio y vamos a revolver durante un minuto y luego le vamos a agregar el cuajo y luego entonces vamos a esperar una hora por que cuaje la leche ok voy a terminar de revolver aquí siempre de bajos arriba como les recomiendo y bueno aquí agregando el cuajo vamos a revolver también durante aproximadamente un minuto del lado derecho voy a hacer exactamente lo mismo o sea que no les voy a mostrar porque es echar el cloruro y el cuajo entonces lo que sí les voy a mostrar es cuando ya esté cortando este ambas cuajadas ok bueno listo entonces voy a esperar una hora por cuajado aquí espero que ésta termine de madurar que ya va a ocurrir y agrego los mismos aditivos el cloruro y el cuajo y espero por cuajado ok listo bueno ya la esta olla de la izquierda ya cumplió la hora de cuajado entonces de la manera acostumbrada voy a encender el fuego en mínimo y voy a hacer cortes verticales en cruz y luego tapar y mantener 10 minutos a fuego mínimo con la olla tapada ok lo mismo voy a estar haciendo en la olla de la derecha ya les muestro porque ya también se está cumpliendo la hora de cuajado deje esta un poquito más para tener las dos al mismo tiempo entonces termino de hacer los cortes de aquí el cuajado al menos el cuajado fue perfecto vamos a ver como se comporta en el desuerado si no queda ese suero baboso con el kefir bueno entonces ya termine de cortar aquí tapo y me voy para la otra ya les muestro ok aquí entonces igualito estoy encendiendo el fuego mínimo y voy entonces a hacer los cortes igualito que la otra olla ok el cuajado lo noto igual igualmente efectivo cuajo perfecto sin problema vamos a ver que diferencia tenemos durante el desuerado entonces le hago los cortes verticales mas o menos una separación de una pulgada y entonces tapo y dejo que donde estemos haciendo esos cortes se ponga firme acuérdense que nosotros cuando hacemos estos cortes la cuajada es muy débil allí entonces vamos a tapar y marcamos entonces 10 minutos para ambas ollas y venimos a chequear ok aquí tenemos la la olla donde está el kefir fíjense que ya se paró muy bien entonces lo que vamos a hacer ahorita es hacerle cortes mas pequeños de la manera acostumbrada a la cojada de manera de que cada vez sea mas pequeño y al mismo tiempo la cojada vaya bajando al fondo vaya decantando y el suero vaya subiendo entonces eso es lo que voy a estar haciendo en ambas ollas voy a mostrarles a ver como esta la segunda olla la del cultivo TM81 para que vean como vamos a estar haciendo ok aquí esta la olla de la derecha la olla del cultivo TM81 bueno fíjense que ambas ollas se están comportando hasta ahorita muy parecidas entonces lo que voy a estar haciendo igual este mas o menos este proceso estimo que durará una media hora de estar fíjense que el fuego está encendido en mínimo en ambas ollas ok de manera que se vaya calentando nada mas un poquito y eso permita que cuando vamos haciendo los cortes esos granos vayan decantando y el suero vaya subiendo bueno voy a estar haciendo eso ya les muestro cuando terminemos de hacer estos cortes ok entonces estuvimos cortando la cuajada en ambas ollas ya logramos exactamente están igual ambas cuajadas se fueron al fondo lo que vamos a hacer ahorita es medir la temperatura en la olla de la izquierda donde esta el kefir vamos a ver cuanto tenemos tenemos 36.3 tenemos que llevarlo entonces a 42 también vamos a medir de una vez el PH a ver que PH tenemos en esta olla tenemos vamos a ver en cuanto se estabiliza 608 en 608 se esta estabilizando 604 ahí se quedo quieto en 604 604 608 entonces vamos a ir este aumentando un poquito el fuego para llevar la temperatura a 42 grados ok al mismo tiempo que estamos removiendo pero vamos a chequear entonces igual temperatura y PH en la olla de la derecha donde esta el cultivo TM81 ok aquí estoy en la de la derecha vamos a medir entonces la temperatura en centígrados tenemos aquí 35.2 esta muy parecida aquí estaba en 36 y aquí 35.2 vamos a verificar el PH a ver en cuanto se estabiliza el target que tenemos nosotros es por debajo de 5.3.2 vamos a ver cuanto llega a este a ver fíjense que este este cultivo es mas agresivo que aquel aquí tenemos ahorita 5.36 y cuando seguramente aumentemos la temperatura hasta 42 va a bajar mucho mas entonces vamos a estar monitoreando este en cuanto nos quede el PH acuérdense estamos buscando aproximadamente en 5 el PH en 5 ok ya les muestro entonces voy a ir aumentando la temperatura en ambas bollas perfecto ok ya en la olla de la izquierda del decker kefir este ya alcanzo la temperatura de 42 voy a apagar allá y voy a tapar acuérdense que esta no ha todavía conseguido el PH requerido ahorita lo vamos a medir pero esta esta muy cerca de ya alcanzar la temperatura voy a poner el termómetro aquí fijo para que me diga entonces cuando alcanza los 42 grados mientras tanto vamonos a la otra olla a medir el PH allá ya les muestro ok verificando PH en la olla grande en la olla donde esta el kefir vamos a ver cuanto llego esta en no bajo mucho no 604 608 entonces lo que vamos a hacer es mantener esta olla en así tapada con esa temperatura y vamos a ir monitoreando el el PH hasta que nos llegue a un PH este por debajo de de 5.2 5.1 o 5 por ahí por ese sector ok ahorita esta demasiado alto para desuelar en este momento ok entonces tapo aquí me voy a ocupar de la olla de la derecha donde esta el TM81 que se ve que es un cultivo que actúa mas agresivo que este este por lo que estoy viendo va mas lento con respecto al suero no lo noto baboso o sea que eso es una buena señal de que el kefir si va a servir lo único que es mas lento que el TM81 bueno ya nos vamos a la otra olla ok estamos alcanzando ya los 42 grados en la olla de acá de la de la derecha donde estaba el donde tenemos el TM81 que vamos a hacer vamos a medir el PH acá a ver cuanto tenemos seguramente ya estemos muy cercano a la olla déjame un momentico lavar el PH y meter ya va siempre me gusta lavarlo para tomar la lectura entonces hay que medimos vamos a apagar el fuego fíjense que tiene un PH de 5.11 entonces este 5.8 lo que vamos a hacer también 5.4 es esperar que nos baje de 5 verdad para entonces hacer el desorado comenzar con el desorado de la olla pequeña donde tenemos el el TM81 ok listo y mientras tanto voy monitoreando este la del otro también esta ahorita en 5 minutos la voy a chequear porque seguramente va a bajar muy rápido el PH de aquí listo bueno aquí estoy midiendo de nuevo después de unos 5 minutos estoy obteniendo 4.97 a ver si se ve ahí 4.97 el PH entonces que voy a hacer en este momento a desorar esta ok ya les muestro en el área de desorado voy a mudar la cámara para allá ya nos vemos ok aquí tengo dos colados uno grande y uno pequeñito voy a usar el pequeñito para la olla pequeña donde está el TM81 y como veo algunos restos de cuajada que es pequeñito voy a ponerle un poquito de esta tela aquí para que me me agarre todo lo sólido no se vaya a pasar nada lo que voy a ir haciendo es con una taza ya la busco voy pasando el suero y lo voy colando acá ok fíjense ahí estoy agarrando entonces voy a estar haciendo este proceso de desorado y ya les muestro cuando termine listo ok ya agregue toda la toda la cuajada en la parte de aquí de la de la tela y entonces que tenemos que hacer ahora desorar bien 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 acuérdense que esta leche no es igual que la cruda no? yo nunca he podido hilarla en caldero ha tenido que ser en el microondas y tiene que estar muy bien desorada porque si no este no va a hilar entonces yo voy a estar exprimiendo y dejándola bien seca antes de intentar hilar con ella mientras tanto la otra olla vamos a ir verificando que ph tiene ahorita y y vamos monitoreando hasta que ya baje de 5 vamos entonces a retirar hacer el mismo proceso de desorado ok ya les estoy mostrando el avance de ambas ok este vamos a tomar otra lectura habrán pasado que unos 20 minutos vamos a ver en cuanto ha llegado la verdad que esta esta errático porque tenia 6.08 ahora esta en 6.15 entonces vamos a esperar a que ella por si sola vaya bajando asi no la podemos desorar este porque no hilaria nunca entonces eso es lo que estamos viendo que el kéfir este particularmente este no tiene tanta efectividad como el el tm81 y como a lo mejor el otro kéfir entonces bueno seguimos monitoreando mientras tanto la la cuajada del otro del tm81 acá la tengo desorando esperando que este dura ahorita la siento todavía afloja que este lo mayor desorada que pueda antes de intentar hacer el hilado en el microondas listo ok mientras entonces que voy monitoreando la la pha que todavía no ha variado todavía está en 6.15 este voy entonces trabajando esta cuajada la del tm81 la pase para este plato y le puedo ir haciendo cortes así en cruz también para que vaya liberando más suero se vaya poniendo más dura la noto un poquito desboronada eso bueno vamos a seguir trabajando incluso le puedo poner un plato arriba y yo mismo este ir aplastando para que vaya liberando suero y el suero lo vuelvo botando en el lado plato te voy a ir haciendo eso hasta que ya note que la cuajada está firme y bien desorada para entonces intentar hacer el hilado en el microondas ok listo bueno ahí estoy empezando la cuajada ya está bastante seca tiene 927 gramos entonces yo la voy a dividir en lo voy a hacer en 5 para hacer el hilado entonces 927 entre 5 nos da 185 este por porción entonces vamos a poner la primera porción y vamos a intentar aislar a ver si nos hila ok ya les muestro ok ahí está la porción 185 entonces vamos a darle un primer calentado en el microondas de un minuto y ya les muestro ok ya tuve el minuto en el microondas entonces lo que tenemos que hacer es trabajar esto este para irla enfriando fíjense que no boto mucho suero y le vamos dando ahí trabajando la cuajada para que vaya agarrando consistencia de quesito de mano que vaya aislando ok este todavía no está no está lista a pesar de que está aislando un poquito pues no la noto que está todavía lista a lo mejor va a necesitar otros otros dos minutos más vamos a darle un ratico aquí a trabajarla y vamos viendo es cuestión de tener paciencia a medida que le vamos dando la textura va cambiando un poco y va se va estirando más miren vieron pero a lo mejor necesita dos o tres más vamos a ver que nos dice vamos a trabajarla un ratico ahí quedando chévere vamos a darle otros 30 segundos más y si vemos que fíjense ya tiene su su punto su punto de aislado bueno mira está bien por eso es que esta esta lección no se le puede pedir mucho no porque está está bueno ha sufrido tantos procesos de pauterización de homogeneización que pero estamos logrando estamos logrando tener algo ok entonces bueno le voy a dar 30 segundos y vengo nuevamente para acá ok así salió después de 30 segundos más fíjense la textura la trabajamos un ratico está super caliente nos ayudamos de esta de esta paleta hasta que ya la podamos con la mano trabajarla no esperar que se 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 despegue un poquito pero esta ya esta estirando bastante bien dentro de lo que se puede no a darle entonces que hacemos ahorita le echamos un poquito de sal 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 al gusto un poquito de sal ahí que le de sabor a la cuajada al quesito de mano y bueno al menos con el tm 81 podemos girar sin problema sin problema entonces que vamos a hacer ahorita darle la forma con este potecito ponemos la cuajada aquí y con otro potecito similar que es este le damos para formar la el quesito de mano bien ahí nos queda pero este esta como que este esta muy grueso no que se suelta pero fíjense ahí le puedo quitar estos bordes y nos queda un quesito de mano ahí comercial ya voy a arreglar estos bordes y ya les muestro creo que queda mejor formado con esta hamburguesera entonces le doy y queda chévere queda bien bueno así nos queda el quesito de mano lo acabo de probar y esta no es el quesote de mano pero para ser hecho con leche de supermercado pues esta muy bien esta aceptable dentro de lo que toca todavía nos toca trabajar con la otra leche que estamos luchando con la otra cuajada la del kefir pero entonces voy a terminar de hacer estas de las del la cuajada del del teme 81 y les muestro ya entonces como nos queda ok listo aquí ya estoy terminando el último de esta de los cinco que dije que iba a hacer con esta cuajada aquí ya lo calenté un minuto entonces lo que estoy haciendo es que le estoy agregando un poquito de sal como les mostré y del otro lado también porque esto es sal y luego entonces lo vamos a poner en una salmura a conservar muy muy bajita en sal en 2.15 ok entonces ahorita voy a hacer el último calentado de media de 30 segundos y ya les muestro el final que ya salió de los 30 segundos y lo que tengo que hacer es enfriar un ratito aquí así trabajándolo de de los extremos al centro de caliente enfriarlo un ratico y que vaya poniéndose más firme ahorita está demasiado demasiado aguado entonces a medida que él se va enfriando se va se va poniendo más firme ok eso bueno ya vamos a terminar quería mostrarle el primero y el último y que irán la forma que le estoy dando porque como la hamburguesera esa le deja unos bordes feos yo se la estoy cortando con cuchillo ok entonces quería que vieran esa parte bueno ahí ya lo voy a poner en una la hamburguesera otra vez para acá entonces pongo allí y siempre le salen unos bordes feos eso eso bien entonces eso se los estoy cortando aquí para que me quede el queso más más bonito más presentable ¿no? agarro acá con el cuchillo le delineo ahí entonces los otros me los estoy comiendo le di a probar a mi esposa dijo que estaba bueno pero que le faltaba un puntico de sal bueno si estos pedacitos quedan y aquí queda el queso de mano ya les muestro lo que tenía hecho veis que bonito queda ¿no? acá nos quedan 5 1 2 3 4 y 5 queso de mano bueno lo que voy a hacer ahorita es voy a preparar una salmorita al al 2.5% y y vamos a ponerlo en un envasito y a rociarle con esa salmorita para que ellos estén ahí hasta que se coman ya les muestro ok entonces este la salmora se preparó agregue 6 gramos de sal acá y complete 250 mililitros revolví y nos quedó una salmorita más o menos de 2 2.5% muy suave ¿no? entonces ahora en este envase voy a poner los quesitos de mano para que ellos estén allí 1 2 3 4 y 5 ok entonces ahí les echo las salmoritas para que ellos se conserven allí y es recomendable consumirlo lo más rápido posible ¿no? para que no se vaya a a dañar al quesito ¿no? ahí queda bueno entonces ahora lo que me toca es trabajar con la otra cuajada que todavía está este problemática para bajar el pH vamos a ver cuánto lleva ahorita ok vamos a tomar hora y media después son las 1 y 5 habíamos tomado la lectura a las 11 y media a ver cuánto nos está marcando 608 entonces esto le falta tengo ganas de llevarlo al garaje y voy a estarlo monitoreando allá voy a ver si tomo una siesta y lo vengo a chequear en unas 2-3 horas a ver qué tal listo ahí vamos viendo este acuérdense este es el la cuajada que fue donde se le agregó el kefir ok listo bueno aquí me ocurrió un pequeño accidente porque fui a dormir y me quedé rendido y acabo de regresar como 3 horas después y chequeé el pH que estaba en la olla del kefir y estaba en 4.3 o sea que salí corriendo a desuerar en este momento estoy desuerando no sé si vaya a hilar porque realmente se pasó de acidificación acuérdense que estábamos buscando por menos de 5 pero llegó a 4-3 de todas maneras yo le voy a hacer la lucha para ver si la podemos hilar y formar los quesitos de mano si no bueno lamentándolo mucho pero habremos perdido esta cuajada al menos para queso de mano este el otro que quería comentar bueno que no tuve el problema que el suero se pusiera espeso este fue muy fácil desorar por lo que me indica que si puedo utilizarlo con la leche cruda entonces bueno ese era uno de los objetivos o el objetivo principal de este video poder determinar si el kefir era apto para ser utilizado con esta leche cruda bueno ya demostramos que sí entonces bueno me tocaría ahorita terminar de desuerar todavía está bastante húmedo y entonces intentar hilar yo le mostraría ahorita cuando esté haciendo los intentos bueno estoy pesando la cuajada le he exprimido lo que más que he podido pero tengo ahorita 1115 o sea una diferencia de casi 200 gramos con respecto a la cuajada del otro queso del que hicimos con el Teno 81 entonces yo voy a intentar hilar pero a lo mejor va a costar un poquito más en el microondas porque tiene un poquito más de suero en la cuajada esta entonces voy a dividir 1115 entre 5 y voy poniendo esas porciones para entonces ir hilando por partes voy a hacer 5 hiladas pero vamos a ver si funciona en la primera ya les digo cuánto pesa la primera bueno finalmente decidí dividir entre 6 entonces dividir 1115 entre 6 me da los mismos 185 entonces voy a aquí tengo los primeros 185 voy a la buena de Dios a ver si logro aislar ¿no? porque de verdad que se nos pasó de acidez el pH llegó muy bajo a 4.3 vamos entonces a hacer la provista voy a poner el primer minuto ok aquí salió ya del primer minuto fíjense que estaba botando suero ¿no? como les dije este estaba un poco más húmeda que la anterior y estoy notando que está demasiado aguajada entonces yo no creo que como se nos pasó de acidez que pueda hacer el queso de manos con esta cuajada ¿no? vamos a ver intentar ver si nos da textura pero la veo más como que va a terminar en una nata más bien a lo mejor la la termine de derretir pero para nata porque fíjense que está sumamente aguada ¿no? y pegajosa no tiene la misma textura de la otra porque como les comenté se pasó de acidez entonces yo no voy a seguir intentando con esta lo que sí es que demostramos que sí se puede utilizar para la leche cruda ¿no? no va a dejar el suero baboso entonces ya mañana en otro vídeo voy a voy a trabajar con la leche cruda usando el kefir voy a terminar de derretir esto pero para ponerlo en nata y les muestro listo bueno este es el resultado de la jornada laboral de hoy hicimos 5 quesitos con el cultivo TM81 aquí está la lo tengo guardado en salmuera la salmuera está al 2.5 y este bueno ahí sí fracasamos porque de verdad me quedé dormido y bajo demasiado la acidez en la cuajada que tenía el kefir entonces llegó a 4.3 lo metí en el microondas pero que va estaba demasiado aguado entonces lo que hice fue este derretir todo y quedó como una especie de entre ricota y nata ¿no? le eché sal y está muy sabroso lo probé ahorita con unas galletitas y de verdad está bastante bueno pero bueno aquí concluye este vídeo entonces ya mañana voy a trabajar la leche cruda con el con el kefir ya que me dio buena señal de que no se pone baboso el suero que era la el objetivo principal de este vídeo bueno me despido ya entonces mañana hago el otro vídeo saludo Dios lo bendiga cambio y fuera